Hola, ¿cómo les va? Hoy les quiero mostrar cómo hago yo para conseguir macetas colgantes en forma sencilla y económica. Para conseguir una maceta colgante que sea bien resistente y económica, lo que hago es comprar estos baldes, que son baldes que se usan para la construcción, que tienen una capacidad bastante buena y son de un material muy resistente. Es un material bien duro y ya viene con la parte de la manija del balde, que es donde la podemos colgar. Y lo único que hago es hacerle una perforación en la parte inferior para que drene el agua. Y es mucho más económico que una maceta que uno compra en un vivero y es mucho más resistente. Así que es un método sencillo para conseguir macetas colgantes en forma económica y resistente.